Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Analu Granda. Analu Granda es arquitecta, una gran amiga de ya cuántos años, ya estamos viejos. Una gran, gran amiga. Ella es directora de LIS, es especialista en sostenibilidad y hoy día vamos a hablar de cuatro temas. Vamos a hablar un poquito de bono verde, certificaciones sostenibles, coyuntura normativa y el último ya lo dejo para el final. Bueno, Analu, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos qué hace LIS y conversemos primero sobre el bono verde. Bueno, te cuento un poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con Fernando. Yo soy especialista en sostenibilidad, como dice Fernando, llevo más de 15 años de experiencia en ese rubro puntual. Me encanta todo lo que tenga que ver con sostenibilidad porque no solamente se trata de salvar el planeta o de proteger el planeta, sino se trata sobre todo del bienestar de las personas, que esas personas sean más felices, ¿no? Y también de un retorno económico a los usuarios finales y también a los desarrolladores. Entonces, para mí la sostenibilidad toma estos tres pilares que son muy importantes y en base a eso es que creamos LIF con mi socio, ¿verdad? Con César y lo que hacemos es consultorías de sostenibilidad dentro de todas las certificaciones de sostenibilidad y de bienestar de las personas. También manejamos todo lo que es sostenibilidad de proyectos, de construcción, de desarrollo urbano, de diseño y también de empresas. Y en paralelo, soy directora, presidenta del directorio de GBCP, que es el Consejo Peruano de Construcción Sostenible, y a partir de esa ONG apoyamos y promovemos todo lo que es sostenibilidad a nivel nacional. Bueno, tienes también aparte, tú has trabajado en inmobiliaria, trajiste el movimiento prácticamente verde en el desarrollo inmobiliario al Perú y ahí es cuando fundas tu empresa de certificaciones, ¿correcto? Correcto. Estuve yo trabajando por muchos años en una inmobiliaria constructora llamada COINSA y ahí fue que el gerente general, Rafael Simpson, decidió hacer innovación trayendo el primer edificio certificado LEED al Perú en el año 2007. Entonces yo participé directamente en este proyecto junto a un grupo de compañeros que nos fue muy bien y en base a eso encontré este rubro que me gustó muchísimo, ¿no? Y ahí es que luego fundo la empresa 2016, 2017. Bueno, sobre el bono verde, ¿no? El bono verde tiene algunos parámetros, algunos dicen que, este, ¿cómo decírtelo de una manera? He escuchado críticas sobre que no es vivienda social y que sí es vivienda social. Lo cierto es que el bono verde es una forma de incentivar edificación formal con mayor grado de sostenibilidad y que ataque menos a la ciudad, que le consuma menos recursos a la ciudad y que le deje una mejor calidad de vida. Entonces, ese bono verde no se puede entender como una vivienda de interés social en sí, sino como una forma mejor de desarrollar proyectos inmobiliarios. Correcto. Lo que hace el bono verde es una certificación nacional que actualmente se encuentra en el décimo procedimiento. Entonces, cada cierto tiempo lo que hace el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda es que van actualizando este procedimiento. Hasta hace más o menos un año estamos en el procedimiento 9 y con cada procedimiento la valla aumenta los requerimientos. Entonces, lo complicado ahí es que es retroactivo. Entonces, cualquier proyecto que estaba con el procedimiento 9, que no se ha terminado de construir, pasa de forma automática al procedimiento 10. Entonces, el procedimiento 10, lo positivo es que ya no te obliga, ¿verdad?, a colocar ciertos alcances que antes eran obligatorios, como por ejemplo una planta de tratamiento si es que tenías 100 unidades de vivienda más. Sobre lo que sí es vivienda social, yo considero que sí lo es por el monto, por el ticket de compra, ¿verdad?, que es con todo y financiamiento de los bancos. Y esto hace que sea muy atractivo para los compradores, ya que el Fondo Mi Vivienda les da este bono de compra, ¿no? Bueno, si es vivienda social 100%, no lo sé, porque tienes que estar dentro del rubro del margen de compra, ¿no? Entonces, si es un departamento más barato, no entras, pero si es un departamento más caro, tampoco. Entonces, pasa que muchos edificios lo que hacen es que algunos departamentos sí cumplen con lo del Fondo Mi Vivienda, ¿no?, y otros no. Entonces, también eso está sujeto a la persona natural que esté haciendo la compra del proyecto. Entonces, si es una persona que no cumple con el tema del buen pagador, no se le puede dar el Fondo Mi Vivienda, o sea, el Bono Verde, ¿no? Entonces, el Bono Verde viene a ser del Estado hacia las personas y también hacia los desarrolladores bajo algunos incentivos y tiene una gran diferenciación a las certificaciones verdes. Esa es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Claro, las certificaciones verdes son certificaciones avaladas por terceros, igual que el Bono Verde, pero la diferencia es que son reconocidas a nivel internacional. En cambio, esta certificación del Bono Verde es una certificación, pero es reconocida solo a nivel nacional para esos proyectos puntuales, ¿no? Claro. ¿Y qué tipos de certificaciones hay ahorita? Hay muchísimas, hay más de 90, de hecho. Las más usadas, las más usadas. Claro, obvio, ¿no? Las 90 te las voy a decir, no, no me las sé de memoria, 90 me salen unas, por ejemplo, Alemania ha sacado su propia certificación que se llama DGNB, ¿verdad? Francia ha sacado la suya que se llama HQV, pero la más reconocida a nivel mundial es la certificación LEED. Se certifican 160.000 metros cuadrados al día de edificios, ciudades y comunidades. Entonces, son 160.000 metros cuadrados al día que se certifican a nivel mundial. Otra certificación que está atrás de LEED, que es muy buena porque está en su tercera que la hace más sostenible incluso, es la certificación EDGE, que es la certificación creada por el IFC, el brazo financiero del Banco Mundial, y que está también, va avalada por terceros y fue creada en el año 2016. Entonces, estas certificaciones lo que hacen es buscan que las edificaciones sean sostenibles, pero cuentan con una certificadora aparte. Entonces, hay que pasar por este proceso y esta certificadora avala de que esos proyectos que son voluntarios de certificar, obtienen o no el certificado, ¿no? Existen otras certificaciones como, por ejemplo, FIDWELL y WELL, que son certificaciones que se enfocan en el bienestar de las personas y que también tienen que ir por el lado de una certificadora, ¿no? Entonces, digamos que esos son los más conocidos, los que más se mueven a nivel país, tanto a nivel provincia como capital, ¿no? Para entenderlo bien, a ver si lo puedo describir. Una certificación consiste en que en el proceso de diseño del proyecto, en la arquitectura, ¿no? Se están tomando algunas consideraciones que sea la certificación 1 o la certificación 2 o la certificación 3 te piden, por decirte, ¿no? Digamos que una te pide que tengas en toda la cadena productiva y de construcción materiales que puedan tener algún ISO, por ejemplo, ¿no? En productividad. Otras te pueden pedir que los diseños estén aclimatados o que sea eficiente, ¿no? Que tenga un espacio de confort. Otros que me dices que también tienen que ver con el estilo de vida. O sea, ¿cómo evalúan esas certificaciones que se está generando este espacio propenso a mejorar la calidad de vida de la persona? Me imagino que en lugar de trabajo o en lugar de residencia, ¿no? Sí. Tanto lugares de expansión, lugares de entretenimiento, etcétera, ¿no? A ver, comenzamos con la certificación Edge, que creo que es la más sencilla de entender, ¿verdad? Hay que lograr un ahorro de 20% en energía, en agua y en energía acumulada de los materiales. Entonces, se enfoca netamente en la eficacia del proyecto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con aislamiento térmico de la edificación, ¿verdad? Porque eso ayuda a un tema de confort térmico al interior de las edificaciones, lo cual promueve, ¿no? El confort de las personas y, por ende, se sienten más cómodas y más felices. En el tema de ahorro de agua, también utilizar griferías, aparatos sanitarios ahorradores. Y en lo que es materiales, se enfoca en el ciclo de vida del material. O sea, se enfoca en cuántas emisiones de carbono tienen los materiales que se van a usar desde la extracción del material hasta la instalación en obra. Por ejemplo, si decimos que la losa es de concreto macizo, tenemos que colocar, entonces, el software Edge, lo que hace, porque Edge se maneja a través de un software, calcula las emisiones de CO2 desde la extracción hasta la puesta en obra del concreto y del acero. Entonces, eso tiene una emisión de CO2 que se calcula cuánto es que ahorra el proyecto para todo lo que es descarbonización. Con la certificación, ambas certificaciones es desde el prediceño. En la certificación LEED se enfocan desde la ubicación del proyecto para ver que esté cerca a ciclovías, a paraderos de buses, que esté cerca a parques, que tenga veredas, ¿verdad? Luego se enfoca en áreas libres, áreas verdes, eficiencia energética, ahorro de agua, materiales y recursos para manejar toda la gestión de residuos. Y, finalmente, calidad en el ambiente interior, también para promover luz natural, vistas de calidad, confort térmico, ventilación correcta, y esto ayuda también a la salud de las personas. Con las certificaciones de salud y bienestar, evalúan desde, bueno, calidad del agua, no ahorro de agua, sino calidad, que tenga una buena calidad de agua, que tengamos una buena calidad de ventilación, confort térmico, una buena iluminación natural y artificial, evalúan también nutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se alimentan las personas que van a habitar este edificio? Entonces, estas certificaciones de salud es muy puntual adaptarlas a todo lo que es organizaciones, educación, oficinas, ¿verdad? Pero no está muy alineada a vivienda, porque cómo cumples, ¿no? Con el tema de qué menú hace todos los días cada vivienda para ver si cumplen o no, ¿no? También motivan todo lo que es movimiento, que la persona se mueva, ¿no? Que los escritorios se puedan levantar y bajar. ¿Hotel, por ejemplo, podría certificarse en ello? Yo creo que hotel sí podría certificarse, definitivamente, ¿no? Entonces, yo creo que casi todos los tipos de usos menos vivienda, ¿no? Interesante. Por ejemplo, un cine podría certificarse con bienestar también, ¿no? Claro, claro. Este, a ver, ahora, más o menos ya entiendo cómo funciona el tema de las certificaciones, del bono. Lo que sí es un poco hablar de la controversia que se ha generado hace poco, de lo que está pasando a nivel normativo, pero también resaltar un poco algo que siempre dices tú en tus charlas, que es cómo ha venido creciendo exponencialmente la cantidad de proyectos sostenibles en el tiempo, la proyección que había, creo que el año pasado había saltado de ciento y pico a doscientos, de doscientos a cuatrocientos ochenta, y de ahí ahorita no sé en qué está. Pero a lo que voy es, con esa proyección de mercado, de crecimiento, significa no solamente que hay una demanda, sino que funciona, ¿no? Se ha generado en algunos distritos la derogación de las ordenanzas de edificios sostenibles, y esto claramente va a afectar durante un periodo de tiempo a que no ingresen este tipo de proyectos. No sabemos si es que se va a crear o no, o sea, se habla de que se va a crear otra ordenanza, pero en este lapso de tiempo, que no entre en ningún proyecto sostenible, ¿cómo puede afectar a la zona o cómo puede afectar al mercado, en todo caso? Claro, acá tenemos dos cosas que es importante diferenciar. La primera es que los edificios sostenibles en estas municipalidades donde hay ordenanzas tienen que cumplir ciertos requisitos adicionalmente a las certificaciones, perdón, LEED o EDGE. Y por otro lado, al cumplir con estas condiciones, como por ejemplo, el cede de los retiros al 100% para que sean áreas públicas, el contar con un estacionamiento de bicicletas, el contar con una planta de tratamiento, paneles solares, cosas que LEED ni EDGE te obliga, pero son opcionales. En cambio, el municipio te obligaba, ¿no? Entonces, al cumplir con estos alcances, tú tenías el beneficio de un piso si es en calle, dos pisos si hay en esquina, ¿verdad?, o avenidas. Entonces, uno de los municipios que ha derogado esta ley, esa ordenanza, ha sido Surco, que fue una de las primeras en sacar las ordenanzas, y era una ordenanza que era, ¿verdad?, que te pedía la certificación al final de la construcción, pero no había nada que te amarrara desde el inicio, solamente una declaración jurada, simple. Entonces, muchas veces construían un piso extra o dos pisos extras, y a la hora de la obra no cumplían con el requerimiento municipal, ¿no? Entonces, eso es por un lado. La ordenanza de Surco te decía claramente que la vivienda no podía ser social si se pegaba a esta ordenanza. Para vivienda social había otra ordenanza que te daba otros beneficios de altura, ¿verdad?, pero tenías que tener la certificación del bono verde. Claro, no competían, sino que te daban más o menos los mismos beneficios, pero uno incurría hacia mucho mayor costo que en el otro. Entonces, en el de la certificación sostenible, el del bono de edificabilidad de la municipalidad, te exigían muchísimas cosas más que en el bono verde. Sí, correcto. Y lo que ha pasado entonces es que la han puesto en pausa, la han derogado de momento, desde el viernes de la semana pasada o antepasada, creo que me comentaste, Fernando, la fecha exacta. Y lo que estamos haciendo es, con el GBSP, vamos a ir al municipio la próxima semana a conversar para poder ver cuál podría ser la solución. Estos tipos de proyectos que daban un piso extra generan un 28% más de utilidad a los propietarios. Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Y es, o sea, no solamente a los propietarios, sino a los desarrolladores. Entonces, era muy atractivo, ¿verdad? Y se mantiene siendo muy atractivo en otros distritos, pero por otro lado, eso te dije, era la primera parte, ¿no? La segunda parte que tenemos es que ya hay bancas que están dando bonos para los compradores de vivienda que está certificado LIT o ECH. Entonces, tenemos el BBVA, tenemos otros bancos que están todavía, digamos que coqueteando con la idea, ¿verdad? Y lo que hace esto es que los compradores pueden aplicar a estos bonos especiales y financiamientos especiales por los bancos. Entonces, así el edificio no se acoja a una ordenanza, por ejemplo, en Surco, ¿verdad? Yo construyo un edificio en Surco, no me acojo a la ordenanza, pero lo certifico ECH o LIT para poder contar con este beneficio para mis compradores. Lo cual lo sigue haciendo atractivo, pero no con una utilidad de un 20-28%, sino con una utilidad seguramente de un 5% más o menos, ¿no? Pero, claro, mi departamento se va a vender mucho más rápido que el del vecino. Claro, la tasa de interés al cliente final es menor, la cuota es más interesante, puede acceder también a mayor precio de departamentos. Por todos lados es un gana para el cliente final, para el banco, y es un incentivo para también el desarrollador. Ahora, el que se limiten las construcciones con ese tipo de certificaciones o, en todo caso, no que se limiten, pero que se asuste el inversionista que está metido en esos negocios porque derogan una ordenanza, porque cambian un esquema de evaluación o lo que sea, le genera un impacto a la ciudad fuerte, porque antes los edificios tenían muros perimétricos hasta la vereda y te generaban calles totalmente desoladas, sin iluminación, sin vigilancia. Aparte, estresan muchísimo más las redes de agua, estresan bastante más las redes eléctricas, y como dijiste, la construcción creo que es uno de los procesos más contaminantes por toda la cadena productiva, y si se está dejando una menor huella de carbono en toda esa cadena productiva, entonces no solamente el impacto para la zona, sino el impacto para el futuro. O sea, es bastante interesante. Y el hecho de que ahora vayan a entrar proyectos que no tengan la misma cantidad de ahorro, que no tengan la misma cantidad de impacto, nos podría generar que la ciudad empiece a contaminar más, o que en el proceso constructivo otra vez se regrese a niveles de contaminaciones anteriores. Correcto. Aquí el punto crítico no solamente es el tema de construcción, sino es que los edificios, desde que se diseñan hasta que termina su vida útil, generan un 38% de las emisiones de CO2 de todo el planeta. Estamos hablando de que es más que el nivel de industria, que es de 32%, y que el transporte, incluido marítimo, vial y volar, ¿verdad?, en aviones. Entonces, es muchísimo y la cantidad de emisiones de CO2 que genera un edificio durante su construcción, que generalmente varía de 8 meses a 2 años y medio, ¿verdad?, es fuerte, pero lo más fuerte es la cantidad de emisiones de CO2 que va a generar en el uso. Generalmente un edificio nosotros lo construimos para que tenga un uso de 60 años. Entonces, este edificio cuando se use, generalmente si es oficina va a generar aire acondicionado, va a consumir un montón de energía, iluminación artificial, entonces esto consume y emite muchísimas, o sea, consume mucha energía y emite muchísimo CO2. Entonces, estas edificaciones hay que pensarlas con los tres pilares que te comenté al inicio, ¿verdad?, el bienestar de las personas, el apoyo al planeta, el tema directamente de beneficio, ¿verdad?, al medio ambiente y el beneficio de economía, de todo el feedback que yo puedo generar de ahorros económicos. Entonces, cuando pensemos en certificar un edificio, es importante ver las tres aristas. Muchas empresas desarrolladoras les importa muchísimo el tema del planeta porque tienen un compromiso fuerte, pero otras empresas, que es la mayoría, buscan más el retorno de inversión, ¿verdad? Entonces, mientras más rápido se vendan y se coloquen los departamentos, más rápido yo puedo terminar esa obra y empezar a desarrollar mi siguiente proyecto. Entonces, también hay bancos que están evaluando la posibilidad de darle una mejor tasa de financiamiento a las constructoras y desarrolladores. Entonces, ya no solo al comprador final, sino al desarrollador, lo cual también lo va a hacer súper atractivo. Ok. Bueno, es alito más complejo, es bastante más dinámico y el impacto es financiero, ¿no?, es social, es en infraestructura, hasta en arbitrios. Este, y finalmente todo eso afecta y deteriora el casco urbano, ¿no? Ahora, estamos hablando de ciudad, estamos hablando de proyectos construidos, 4, 5, 6, 7, 20 pisos tal vez, pero la mayoría del desarrollo urbano que se está dando, o preurbano que se está dando, si quieres llamarlo así, se está dando en provincias. Y, por lo menos, ¿qué será? Pues el 90% del mercado es lotes, ¿no? Y lotes que puede ser para sector formal o sector informal, muchísimo es segunda vivienda, que lo duermen 15 años, de ahí lo venden, o lo usan para casa de campo, casa de playa, ¿no? Si ese mercado es tan grande y tenemos zonas tipo Piura, que tienen mucho suelo, Chiclayo, que tienen mucho suelo y que están creciendo, creo que tienen la mayor cantidad de techo propio y mi vivienda colocados, ¿no? ¿Por qué no pensar en el concepto del net cero, ya sea para desarrollo inmobiliario horizontal, lotes, en el segmento social, o en el segmento casa de campo, ¿no? Este, ese tipo de mercado. ¿Existe algún ejemplo de ese tipo en algún lado? Sí, de hecho, en Europa existen viviendas que son net cero, que utilizan la certificación llamada Passive House. Antes, por favor, explícanos qué es net cero. Sí, por supuesto. Para empezar, lo que es net cero es una edificación que funciona como una flor, ¿ok? La flor necesita sol, que es energía natural, necesita viento para promover las semillas que se vayan, ¿verdad? Necesita agua, ¿no? Necesita luego, bueno, crece de forma natural y cuando se descompone, todo va al suelo. Entonces, no tiene, genera un impacto fuerte en el medio ambiente, sino que alimenta el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, los edificios net cero lo que tienen que hacer es eso. Consumir energía netamente del sol o de otras fuentes renovables, no pueden consumir energía de la red eléctrica. Entonces, si yo tengo un edificio que tiene una demanda máxima de 50 kilowatts, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es esos 50 kilowatts, los tengo que generar in situ. Tengo que colocar paneles solares, milinos eólicos en el sitio para generar esa cantidad de energía. Tampoco puedo consumir agua. Entonces, tengo que generar mi propia agua en el lugar, ya sea cosechando agua pluvial y almacenándola para su uso o haciendo una planta de tratamiento. Igual con los materiales. No genera residuos. Entonces, lo que hace es, se recicla todo o se reutiliza y se hace compost. Y tampoco genera emisiones de CO2 o la nitiga a nivel de comprar bonos de carbono en algún bosque. Entonces, y es importantísimo este tema y me alegra que lo hayas tocado, Fernando, porque lo que hace el acuerdo de París es que Perú tiene un compromiso que para el 2030 todos los edificios nuevos sean net cero y que para el 2050 todos los edificios existentes sean net cero. Entonces, ya estamos en el 2023. Esta meta está desde el año 2018, ¿verdad? 2017. Entonces, el 2030 se veía muy lejano, pero en verdad ahora es importantísimo saber que en solo siete años los edificios nuevos ya tienen que funcionar con energía renovable y pensar en Lima, por ejemplo, que no llueve, ¿cómo hacemos para generar agua? Entonces, ¿no? Es súper importante en provincias, por ejemplo, mencionaste Piura, ahí llueve muchísimo, así que una zona de capacitación, de captación de agua pluvial, pero en el tema de lo que es desarrollo de vivienda, tanto techo propio como desarrollos de casas de campo, de playa o lo que fuera. Tienen que prever el área necesaria para estos paneles solares, que es lo que más área te ocupa. Entonces, hay que también tomar en consideración que los edificios verdes sostenibles lo que hacen es tratar de ser más flacos y altos, o sea, más esbeltos y altos, porque lo que ayuda a las certificaciones es que tengas un área libre de más de 30% del área del terreno y que esta área libre tenga vegetación nativa o adaptada. Entonces, con esta vegetación nativa y adaptada, tú promueves el ecosistema y la biodiversidad del lugar, ¿no? Ayudando con el tema de lluvias, ayudando con el tema de consumos menos en agua, en áreas verdes. Entonces, todo es un componente y finalmente también promueven los techos verdes. Entonces, si tú ves este proyecto como ciudad que mencionabas a nivel urbano, vas a ver una edificación que cede área verde a las áreas comunes o privadas y que también cede techo verde lo que mitiga el efecto isla de calor de las ciudades y aparte hace que las ciudades se vean mucho más desarrolladas, mucho mejores y eso de nuevo ayuda en la felicidad y el confort de las personas. Claro, y también creo que ya todos hemos caminado en la ciudad y hemos sentido cuando hace calor que la falta de árboles, la falta de áreas verdes realmente sí cambia, sí genera un impacto y eso va a escalar, pues, ¿no? O sea, eso va a ser cada vez peor. Y si no lo estamos previendo desde ahorita, flaco, por favor, nos estamos haciendo. Seríamos en problemas. Sí. Nos estamos metiendo cabe, ¿no? Solitos, un autocabe. Entonces, es muy importante esto y el tema de descarbonización que va de la mano porque todos los árboles ayudan con el tema de mitigación de cerros. Entonces, no solamente hay que pensar en paneles solares, sino hay que pensar en tratamiento de agua, como el tratamiento de residuos, cómo va a ser la construcción, cómo vamos a manejar los desechos de obra, cómo se van a manejar las plantas y los árboles y el área verde. Entonces, es más complejo porque hay que pensar en todas las alistas a la misma vez, ¿no? Es más solístico. Sí, tendrías que pensar en propuestas muy distintas en la selva, ¿no? Donde tienes ciertos recursos, en la sierra tienes otros recursos y en la costa tienes otros. Entonces, yo me imagino, como arquitecto, siempre uno piensa en la forma a veces, ¿no? Yo me imagino casas de adobe en la costa, con bosques de tuna, no sé, alguna vez algo así. En la sierra hablar de tapial o hablar de piedras con otros materiales y en la selva estamos hablando de madera, arcilla, ¿no? Y cosas así. Entonces, eso también va de la mano de la circularidad y que es un paso más allá de la sostenibilidad, ¿no? Que es el usar la mano de obra local, el usar el material local, generar una retribución no solamente a la economía local, sino también la integración de la comunidad. Totalmente. Sí, de acuerdo. Siempre hay que pensar nosotros, si ahorita te metes a un proyecto cualquiera de tipo Mi Vivienda, vas a ver que se escucha todo para empezar. O sea, el nivel acústico es muy malo y por otro lado tienes el tema de aislamiento térmico que también es muy malo porque usan estas E7, P9, P10, ¿no? Que es concreto macizo básicamente porque le basean concreto líquido en las alveolos. En cambio, si nosotros vamos a una casa antigua, ¿verdad? De la casa de nuestros abuelos, ¿no? Lo que vamos a sentir es un confort térmico inmediato porque se utiliza un ladrillo más grueso o las casas eran de adobre y de química. Entonces, estaba muy bien previsto, ¿te das cuenta? Entonces, lo que hacemos es hay que regresar a cómo se construiría en la época inca y pre-inca, ¿no? Eran muy buenos las formas en que se construía, como tú has mencionado, con los materiales de cada región, ¿no? No se construía en zonas de huaycos, se construía puntualmente en zonas elevadas. Entonces, hay que tomar eso en consideración porque eran súper sostenibles en esa época. Para, sumándole la transformación tecnológica. Claro, más la transformación tecnológica tenemos cómo hacer que un edificio baile solo, ¿te das cuenta? Entonces, con esa imagen mental, disculpame que te corte, que un edificio baile solo. Exacto, baile tango, ¿no? Depende de la zona. Claro, claro. Sí, puede bailar un guaynito, quizás, ¿no? Tal vez. Un avance de tijeras. Sí, la verdad que la idea es que las edificaciones cada vez sean mejores, no solamente a nivel presupuestal, sino también a nivel de que aporten algo de beneficio al planeta y a las personas, no que generen un bache a la sostenibilidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ya con esa reflexión final y con los edificios danzantes, cortamos esta sesión y la entrevista. Te agradezco muchísimo, Nalu. La verdad que he aprendido un montón. Gracias a ti, Fernando. Siempre un gusto estar acá contigo y conversar. Así que, para lo que necesitas, cuenta conmigo. Excelente, excelente. Gracias. Bye. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuídate mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!